¿Qué es lo que quemaron en Santo Patrón? Bueno, eso de lo que se habla de lo que quemaron en Santo Patrón, bueno, no recuerdo tanto, pero debe ser por el año 70, 72, por lo menos creo. Y siempre se le ha atribuido al padre Smith, que era un padre, un párroco alemán, parece que era salido de, o sea, eran restos de la Segunda Guerra Mundial, porque siempre tenía miedo y galopaba en su caballo cada instante. Pero mayormente cuando eso sucedió, el padre no se encontraba en eso, pero estaban las madres, las madres. Nosotros salíamos de la corrida de la Plaza de Toros, y cuando nos dirigíamos, vimos humo. Entonces todos dijeron, ese humo se está saliendo de la iglesia. Entonces fueron a abrir y la razón es que estaba quemándose toda la base del Patrón, la protección de agua. y parece que la calor ha sido tan fuerte que hasta los obsequios que le habían hecho algunos peligreses, devotos del Patrón, así como Toritos de Oro, se habían fundido y luego se habrán perdido o se lo habrán robado, no sé. Los santos lo habían votado por la parcela, que hoy es la parcela del señor Espinosa, en el trayecto del corral de don Faustino, por ahí lo habían amontonado todos los santos. O sea, unos tenían cabeza, otros no tenían brazo, otros no tenían la mitad de cuerpo, y algunos así habían, todavía estaban sanos, tal como el santo justo juez, que llegó a parar a las manos de Benilde Garay, y que posteriormente los retornaron nuevamente a la iglesia ya con la venida del padre Jorge Meyers. Otros santos llegaron hasta Paica, y esto quién se lo llevó? El señor Ginés Villeverde se lo llevó, para que digan que se había encontrado en las alturas de su demarca y todo, ¿no? Y así, de esa manera, y algunos santos, bueno, quedaron al olvido, otros se llevaron la cabecita que había y todo, pero esto de la quemanza y de lo que habían votado, todo le atribuyeron al padre Jorge, al padre Smith. Gracias. 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 Gracias.